Hoy seguimos con Vida y Milagros de Fidel Castro, ya es el séptimo, no, el sexto episodio y como siempre tenemos a Nelson Machín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Nelson? Bien, gracias, gracias por este trabajito que estás haciendo. Que sepas que siempre hubiera querido que a alguien se le ocurriera y sabes que esto salió de ti. Hacer este recorrido por los años de Fidel Castro en el poder y sobre todo porque siempre pensé que los exiliados que llevan muchos años fuera, estas cosas no las vivieron. Entonces no se las pueden imaginar y no se pueden poner en la piel de los que estuvimos dentro, que estuvimos de cierto modo, todo fue un secuestro. A ellos los hicieron irse y los que no podían, pues tuvimos que acarrear allí con temas muy difíciles de evadir. Y entonces por eso te agradezco tanto estos programas que estás haciendo y la verdad, simplemente gracias. Entonces pues nada, aquí estamos. Es un placer, lo merece, lo merece, porque esto no se puede, o sea, resumir cuántos son, 70 años ya, no se puede resumir en un par de horas. Y además cosas tan desconocidas, ¿no? Bueno, si lo vemos bien, yo ubico a la desgracia de Cuba mucho más allá, que tiene varios escalones, ¿no? Y el primero, pues bueno, ya eso lo pasamos por ahí, que fue en el 1848 cuando nos ponen bandera y Estados Unidos quiere comprar Cuba. Ya para mí ahí comienza la desgracia de Cuba, porque ¿qué pasa? Que comienza un trabajo, una preparación para, fue el mismo año en que Marx presentó el comunismo y no en vano el triángulo rojo de la bandera y la capa de Superman son rojas, porque a los Estados Unidos también le van a poner el comunismo. Que eso es una de las cosas importantes que tiene este trabajo, que desgraciadamente muchos exiliados lo ven y no lo transmiten. Y te lo digo porque algunos me lo dicen, me lo dicen sanamente, no lo transmiten por complejos, porque en los Estados Unidos la mayoría de los cubanos con un poquito de mente saben que todo esto es verdad. Lo que pasa es que está un agradecimiento que en realidad no tienen nada que agradecer porque los han cogido para una broma y hicieron el estado de la Florida. Es decir, es decir, que en todo caso los Estados Unidos son los que le tienen que dar las gracias a los cubanos, pero desgraciadamente los cubanos no entienden que cayeron en una trampa. Y entonces, claro, la gente no quiere perder la comodidad y saben que cualquier alboroto que formen puede afectar la comodidad y simplemente entonces le quieren dejar el basurero a los nietos, porque eso van a probar el comunismo en los Estados Unidos. Van directo a eso porque ahora a quien están apoyando es a China para que China sea quien sustituya a ese país y si hace falta, pues también lo pueden utilizar militarmente. De hecho, cuando la crisis de los misiles, Mao Zedong, en caso de que hubiera verdaderamente un conflicto, Mao Zedong tenía preparados 30 millones de chinos, 30 millones de chinos para echarse al vencedor. Si los Estados Unidos y la Unión Soviética se peleaban, porque claro, él, aunque era gente también de todo este sistema, seguramente en aquel momento no estaba al tanto del show que se estaba haciendo dentro de Cuba. Y entonces, pues la gente no quiere que se sepa estas cosas. En estos días, desde que empezaron estos programas, mucha gente se está comunicando conmigo, dándonos las gracias, dándonos las gracias por esto que estamos haciendo, porque ellos no lo vivieron. Y entonces están haciendo un recorrido por Cuba, por la historia verdadera de Cuba, una historia que parece de fiesta, que nadie te contó. Y ahí estamos, porque la gente olvida. Ahora, hoy mismo vamos a tocar el tema de Mariel, de cómo es, del éxodo este. Sí, los marielitos. Cuando los cubanos entraron a la pajada de Perú, de Perú. Y yo conozco cubanos que allí sufrieron una barbaridad. Y sin embargo, hoy en día, pues de esas cosas, es decir, las tienen olvidadas, las tienen olvidadas completamente. Y tú puedes llegar a su casa y encontrártelo con el cónsul comiendo. Cosas así te puedes. Bueno, no ahora, pero en años anteriores sí vi semejantes barbaridades, ¿no? Entonces yo digo cómo es que la gente, los que tienen que separar una cosa con la otra son los que están en los Estados Unidos. Sin embargo, los que vienen para acá, para Europa, se les crea otro tipo de mentalidad y estas cosas no las ubican, no las ubican. Bueno, pues nada, Ángel, aquí estamos. Pues nada, empieza cuando quieras. Pues bueno, estábamos hablando de los años 70. Ya habíamos pasado la mitad, la guerra esta de Angola que superficialmente tocamos porque eso es un tema extremadamente profundo, ¿no? Donde Fidel Castro demostró su racismo una vez más, tantas veces, ¿no? Bueno, también por aquellos tiempos, bueno, te dije que había un bulo dentro de las fuerzas armadas porque en Cuba había mucho racismo que lo provocó él mismo. Y entonces había un bulo, que es bueno recordarlo, que decía que Fidel quería mandar para Angola a los negros cubanos y dejar solamente blancos en Cuba. Y por esa razón hubo gente que apoyó esa guerra, militares incluso, yo conocí militares que eran altamente, altamente racistas porque trataban muy mal a los negros. Y también conocí negros que trataban muy mal a los blancos, ¿eh? Las dos cosas, las dos cosas vi porque la gente, Fidel nos enseñó que el racismo solamente era del blanco hacia el negro. Pero no, el racismo es lo mismo de una parte que de la otra. Yo lo he vivido en todas partes porque lo viví en Cuba, lo viví, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, una profesora, una maestra, una maestra que era una mulata que trataba muy mal a los niños blancos. Les pegaba duro porque podían pegarle a los niños con una regla embarrada en col, podían, hasta esos métodos podían utilizar, ¿no? Y bueno, también sufrí racismo en los países del este y aquí también, en España también lo he sufrido. No puedo negarlo, ¿me entiendes? Porque la verdad está para decirla. No ha sido de una mayoría, pero sí de muchos, sí de muchos que me han cerrado muchas puertas y todo por ser de otra parte, ¿no? Porque esto es un tema que depende de cómo cada uno lo vea. Por eso creo en las patrias y en la importancia que tienen para que para que el individuo se sienta en su sitio. Y cuando hablo de Cuba patria, siempre me da aquella penita, ¿no? De que los apodados indios desaparecieron porque se mezclaron entre unos que murieron y otros que se mezclaron. Pues todo eso desapareció en Cuba. De hecho, cuando los ingleses entraron en La Habana en el 1762, se burlaron mucho de la mezcla que los españoles habían creado en Cuba porque ellos tenían prohibido mezclarse con las africanas o con los africanos, como quiera verlo. Y los españoles no. Y entonces eso al al admirante que iba al frente de todo eso, incluso usó unas palabras que son de una burla total al respecto. Y entonces, bueno, ya entrando aquí en los años 70, los años 70 fueron muy, muy importantes como todos, ¿no? Por todo fue etapas. Todo fue una preparación para lo que venía después, para escalones y escalones que tiene este conflicto, este dilema, como queramos llamarle, ¿no? Bueno, entonces, yo recuerdo que, bueno, a mí me expulsaron de una escuela en el año 76, por ahí, o 77. Y ya por aquellos años empiezan a llegar a Cuba. Fidel empieza a permitir la entrada en Cuba de exiliados de la Florida. Curiosamente, en su mayoría, los niños de Pedro Pan, aquellos niños que podían venir a Cuba, le llamó a las brigadas, brigada José Martí, brigada Antonio Macero. No recuerdo si había otra más. Y fue un shock tremendo el tratar con esta gente que en Cuba te los podías encontrar donde quiera y te hablaban fatal de los Estados Unidos. A nosotros Fidel nos apodó gusanos, a los que se iban de Cuba. Como Hitler, Alemania, él le apodó gusanos, porque todos los tiranos estos siempre tienen un apodo para sus enemigos. Y entonces, cuando esto se puso a la moda en los Estados Unidos, de decir que aquellos gusanos, los que volvieron a Cuba, ¿no? Que se habían convertido en mariposas, cosas así, ¿no? Y esta gente, ¿qué pasa? ¿Dónde radica el conflicto que se te cree en la mente? Que todos nosotros, casi todos, soñábamos con algún día vivir en la Florida, porque era el sueño de todo cubano. Fue mi sueño. De hecho, lo cumplí, pero dejé de vivir allí porque aquello es un infierno. Lo que pasa es que todo el mundo tiene pena, vergüenza a contar el infierno. Oye, habrá algunos que les irá bien. Depende de lo que quieras ver, ¿no? Porque igual un tipo tiene vicio de contar dinero y si le va bien, pues eso. Pero, oigan, yo viví allí. Primero un mes de vacaciones, que fue una maravilla. Después otro mes de vacaciones, otra maravilla. Pero cuando fui a vivir, no fue maravilla. Fue distinto. Distinto y decepcionante. Tantas cosas que decirlas, pues, espantan más a esta gente que yo quisiera que comprendieran estas cosas para que no le pongan el comunismo allí a sus nietos. Y que ellos necesitan que en Cuba, los cubanos de Cuba se sientan inferiores a ellos. Porque hay que tener tremenda dignidad para reconocer estas cosas. Pero la mayoría de los de las mentes, por decir así, pensantes que hay por allí. No quieren que la verdad se sepa en Cuba porque a nadie, a muy poca, muy poca gente reconoce una derrota. Es decir, me derrotaron, me derrotaron, me hicieron puñuelos conmigo, hicieron puñuelos conmigo. ¿Por qué voy a negarlo? Entonces, eso poca gente lo reconoce. Para eso hay que tener una dignidad. Y los he conocido. Yo los he conocido que me dicen, mira, te voy a dar un dato para que lo tengas en tu archivo. Por ejemplo, a Fidel Castro en la Universidad de La Habana le llamaban el niño de oro de la CIA, en inglés. Así mismo. Dice eso, tenlo ahí en mente. Yo no puedo aquí en este país hacer nada porque vivo aquí y se me tiran a la irregular enseguida. Pero datos así, ¿me entiendes? Que dice y aquí todo el mundo sabe que Fidel, que este país nos puso el comunismo. Lo que pasa es que no lo quieren, no lo quieren gritar. No lo quieren gritar porque por aquello que te decía del agradecimiento. Entonces, bueno, cuando esta gente empieza a visitar Cuba. Y entonces, cuando uno podía tener conversación con ellos, porque encima en Cuba estaba prohibido hablar con extranjeros. Por aquellos años solamente venían turistas de países comunistas que era Cuba era como una base de turismo. Cuba era como el sol de la Europa del Este. A los que allá eran premiados, les daban viajes a Cuba, a pasar en Cuba un mes. En los hoteles solamente podían encontrar turistas de esos países. No había prostitución abiertamente en Cuba. La prostitución era de otra forma, ¿no? Las mujeres que andaban con dirigentes, porque los dirigentes tenían en qué moverse y miles de posibilidades que hasta le ponían casas y todas esas cosas. En dependencia del nivel del dirigentes, en cada provincia, en cada municipio, todos tenían, no una doble vida, sino muchas vidas. Y eso también estimulaba a muchos mentecatos a querer ser dirigentes en el futuro para tener ese tipo de vida. Y curiosamente, la mayoría de los hijos de los dirigentes eran bastante indisciplinados y bastante coherentes. Sin embargo, muchos, con el paso de los años, quisieron heredar lo de su padre, de tanto carros como pistolas, carreras. Pistolas muy pocos, pero las tenían algunas. Había que ser de mucha confianza para tener una pistola en Cuba. Y entonces esta gente se convirtió en, con el paso de los años, ¿no? En oportunistas. Algunos buenos, algunos malos, pero de todo uno. Y bueno, esto de la entrada de esta gente que le llamaba Fidel, la comunidad cubana en el exterior, le llamaba a él, a esta gente que venía a Cuba. Esto creó entre nosotros unas diferencias abismales, ¿sabes por qué? Por las ropas. Porque las abuelas, venían también abuelas que hacía 20 años, que ni conocían a los nietos. Y no les traían cargamentos de ropa para su familia. Y entonces se creó como una especie de, como si se activara la burguesía de las ciudades, ¿no? Es decir, porque casi siempre los que emigraron al principio eran de la burguesía. Y poco a poco fueron aplatanando a sus descendientes, que íbamos parejos. Pero las ropas fueron lo que empezó a marcar la diferencia. Curiosamente, ¿no? Porque los que estudiaban en la Unión Soviética, en los países del este, esas ropas eran feas. Además, se distinguían, ¿no? Y el otro punto era Angola. Entonces, mucha gente se iba a Angola, entre otras cosas, para ver si se traían alguna ropita para Cuba. Allí se le agrandaban lo mismo a un cadáver que a lo que fuera. Eso fue lo que se hizo, ¿no? Entonces, esa gente, todos marcaban una diferencia. Entonces, los que no teníamos esas posibilidades, pues, y que tampoco teníamos trabajo, porque estábamos, yo mismo estaba en aquel tiempo expulsado de una escuela. Yo tenía ya ganas de que me llevaran para el servicio militar, porque, a ver, el servicio militar era obligatorio. Y eran tres años. Y mientras más tiempo demores en entrar, más tiempo, más tarde vas a salir. Entonces, prefería quitarme aquello del medio. Y luego, para cualquier cosa que quisieras hacer, siempre te pedían que se habías pasado el servicio militar. Y entonces, bueno, en medio de todas estas confusiones que esta gente trajo al decirte que en los Estados Unidos la vida era horrible, y que en Cuba se estaba mejor que en los Estados Unidos, tú te quedas boquiabierto y dices, ¿a quién le creo aquí? ¿Para dónde digo? ¿Me adapto a esto? ¿O sigo insistiendo en ver cómo un día me voy para allá? Que cuando aquello era muy difícil salir de Cuba. Entonces, esto forma parte de un trabajo que se está haciendo, porque muchas de estas agentes fueron captados por Fidel Castro. Es decir, o fueron captados en Cuba o ya venían captados de Miami, porque en los Estados Unidos hay más agentes que trabajan para la dictadura cubana que dentro de Cuba. Pero con diferencia, con diferencia. Los que allí tienen comida y dinero, y su trabajo es mantener a la gente dividida. Por aquellos años en los Estados Unidos había eso que podemos llamar clases, ¿no? Entre los cubanos había decencia y eso había que romperlo. Y ya verás cómo lo rompieron y muy bien roto te quedó hasta el día de hoy. Entonces, yo entro en el servicio militar. No vamos a entrar en detalles amplios, porque ya me has dicho que igual te da por un poco entrevistarme para saber cómo fue mi vida. Que yo no soy nada importante, pero mi vida está en carajo. Mi vida está curiosa. Y entonces entro en la Marina de Guerra. Fuí seleccionado para la Marina de Guerra. Casi todos los que vivíamos en ciudades de mar éramos de la Marina de Guerra. Hubo detalles que en aquel momento no me llamaron la atención, pero cuando empecé a ver las complotas estas contra Cuba, sí me llamaron la atención. Por ejemplo, Batista y Fidel eran de Vanes, en la zona oriental de Cuba, en Holguín. Bueno, Batista era colombiano, pero fue adoptado en Vanes. Y me llamó la atención que muchos jefes en la Marina de Guerra, comandantes de barcos, eran de esa zona. Eso me llamaba la atención. Yo decía, pero yo no sabía el por qué. No, era un niño y no, pero después cuando uno analiza dice por qué. Es decir, incluso hoy en día muchos anexionistas son de esa zona de ahí. Todos los presidentes de Cuba han salido desde Batista, Raúl, Fidel han salido de ahí. Y ahora actualmente quien manda para el nuevo orden en Cuba es la mujer de Díaz Canel, que también es de esa zona. No sé si concretamente de Vanes, pero de las orillas de Holguín. Y ojo que Holguín es para mí mi segunda patria. Me encanta Holguín. Lo conocí como mejor que a cualquier pueblo en Cuba y me encanta. Pero la verdad es la verdad. Y entonces esto no puede ser casualidad que a Díaz Canel lo mandan para Holguín como secretario del partido para que se líe con esa mujer y se la lleve para La Habana. Que todo eso es complot, todo eso, todo eso. Ellos lo orquestan como mismo Fidel se tuvo que divorciar porque cuando entras en ese aro, entras en una mafia y tienes que obedecer al guión que te pongan. Y entonces, bueno, por cierto, estando en la Marina de Guerra, pues visité esa zona en el barco. Primero vienen unos estudios para los radares y ya posteriormente se pasa, pasea un barco. Un barco se llaman unidades de superficie, un barco soviético de salvamento de buques que tenía una cámara de descomposición submarina, la única que había en Cuba. Y por eso, como Fidel pescaba mucho, a veces nos tenían cerca de donde él estaba. Nosotros no lo sabíamos, ¿no? Pero siempre se corría el comentario entre los más viejos que llevaban allí. A veces nos mandaban pescaba asado para el barco y cosas así. Y bueno, allí vi los privilegios de los jefes que no lo había dicho, pero en Cuba estaba prohibido para los cubanos comer langostas y camarones, langostinos. Eso estaba prohibido, eso se consideraba divisa. Es decir, un cubano que cogieran con eso iba preso varios años como si tuviera dólares en el bolsillo. Y yo recuerdo algo que hacían los jefes cuando querían langostas. Frente a La Habana del Este, frente a La Habana del Este, había un barco o está allí, porque eso no lo creo que lo quiten, hundido, que se había quemado hace unos años, llamado el Cor Island. Y ahí dentro del Cor Island se creó ahí un, como se diría, un sistema para una barbaridad de peces preciosos y langostas y todo eso. Y entonces cuando los jefes querían comer langostas, iban allí y le ponían al Cor Island una carga de TNT. Debajo, bien en el fondo, se tiraban porque el barco tenía abusos, ¿no? O a cualquiera de nosotros mandaban, sí. Éramos lobos de mar y estábamos... Yo era radarista, pero, ¿sabes? Me encantaba todo el lío ese. Y entonces poníamos el TNT en el casco abajo y cuando eso sonaba... Que bueno, ya subíamos al barco y teníamos que taparnos los oídos cuando... Movían una palanca así, que tenía los cables directos ahí abajo y sonaba el bombazo ese. El chorro de agua que disparaba eso era enorme. Podía decirte que para arriba alcanzaba lo de un edificio como a cuatro o cinco pisos. Y entonces enseguida salían a la superficie miles y miles y miles de criaturas muertas de pececitos preciosos. Eso es una imagen que tengo, ¿no? Y también peces grandes y de todo. Entonces, langostas... Entonces los jefes nos hacían tirarnos al agua a todos los marinos que en aquel barco podíamos ser unos 30. Y como si estuviéramos jugando a water polo a tirar hacia el barco los peces, langostas, todo lo que encontrábamos. Los peces grandes, porque los pequeños... Ah, y ya en La Habana sabían cuando oían el bombazo en La Habana del Este. Sabían que la sola le iban a llevar para allá peces muertos. Y enseguida se creaba una nata de gente ahí enorme en la orilla aquella para esperar los peces. Porque no sabría calcular a qué distancia de la orilla estaba el barco este hundido. Pero no sé si en kilómetros pudiera hablarte de cuatro, de cinco, no sé. Pero sí se veía por lo prismático. Toda la gente es ahí esperando para llevar comida para la casa. Y los jefes se llenaban sus sacos de langosta, de pescado. Y después en sus carros se los llevaban. Entonces uno está viendo todos estos privilegios, ¿no? Cómo ellos dentro de las unidades casi todos tenían su casita. Cómo se movían con sus amantes. La comida que les llevaban a ellos era distinta a la de los soldados. Entonces todas estas cosas te van creando confusiones. Te van creando en el cerebro cosas raras que uno no sabe qué hacer. Pero el terror está ahí porque está ahí. Y también una de las misiones que cumplió aquel barco, que yo digo, ¿por qué de La Habana a Estados Unidos va un cable? Va un cable submarino. Este servidor participó en ese año 79 en la puesta de ese cable. Frente al Hotel Riviera en el Malecón. Ahí también con TNT se abrieron huecos enormes. Y ahí empezó el cable que desde el barco nuestro se fue desenrollando hasta que era un barco desconocido completamente. Le entregamos un poco, unas millas más allá, la misión de continuar en este cable. Se decía que era un cable telefónico. Entonces dime por qué Cuba tenía que tener conexión con su enemigo. Si encima las llamadas telefónicas en Cuba, cuando tú sabías que te iban a llamar o estabas cuadrando para que te llamaran, porque tú no podías llamar, te podías meter hasta tres o cuatro días en la sala de una casa que hubiera teléfono esperando la conexión. Algo cruel, algo brutal. Pero eso fue uno de los trucos entre Fidel y estos hermanos de los Estados Unidos para distanciar a las familias por completo. Tú no te imaginas la cantidad de novias que dentro de Cuba se quitaron la vida y de novios también por perder esa conexión con el ser que se le fue para allá, que casi siempre se iban obligadas por los padres. Vi muchachitas que no se quisieron ir y optaron por el cielo para no irse hacia allá por amar a un muchacho en Cuba. De todo, el trauma del pueblo cubano es muy grande. Y en medio de todo esto siempre fiesta, siempre fiesta para mover las nalgas y que todo el mundo nos vea contentos. Entonces, bueno, uno va viendo estas cosas y aquí comienza también otra preparación. Pero bueno, estos métodos vienen de gente, como bien decías antes, de gente de equipo, de un equipo altamente preparado. Una de las cosas que el nuevo orden utiliza para manipular son las músicas, como el deporte también son las músicas. Había dicho en el programa anterior que los cubanos vivíamos bastante divididos acorde con la música que escuchábamos que de varias emisoras, que varias emisoras de los Estados Unidos empezaron a transmitir música en inglés que una porción importante de los cubanos empezó a escuchar y esto nos convertía indirectamente en, es decir, era también como una vara para medir a los enemigos del régimen. Porque escuchar esa música en inglés ya era, incluso Fidel en los discursos, no lo decía directamente, pero decía que era un delito todo eso que él llamaba diversionismo ideológico. Entonces, por ejemplo, cuando los Estados Unidos quisieron explotar el Maine, el Maine lo tengo que decir así porque es como lo entienden mejor los cubanos que necesito que entiendan estas cosas. Ellos primero con los periódicos preparan a su población y decían, entre otras cosas, que los españoles alimentaban a los tiburones con cubanos. Fíjate, esta era una de las cosas que ellos decían en los Estados Unidos porque así van preparando al pueblo para la guerra, entre comillas, que ellos le iban a echar a España, porque la guerra se podía crear, porque ellos en realidad compraron a los principales generales. Pero hubo generales como, hubo españoles como los Varas del Rey que hicieron frente y muchos, incluso cubanos también, de parte de españoles, de todo hubo en ese instante que el poder opacó, ¿no? Y entonces, bueno, aquí nos están preparando ahora estas músicas, se dejan de escuchar porque las emisoras se ponen débiles. Solo quedó una ahí, un poquito, pero ya era muy difícil escucharlas. Entonces, uno se pregunta por qué un cambio tan drástico, ¿no? Incluso en los barcos, que teníamos equipos potentes, no se escuchaban bien. Que en los barcos nos gustaba escucharlas con audífonos escondidos de los jefes y su jefe llegaba de pronto y decía, oye, no te quites el audífono, para ponerse yo el audífono y como te cogieran escuchando música de una emisora de esas, ya para el calabozo o seis meses sin salir de aquí, lo que quisieran hacer contigo, en dependencia de tu comportamiento. Entonces, nos meten un programa que se llamaba Para Bailar. Fíjate, cualquiera que me esté escuchando dirá, este tipo es un imbécil, este tipo está hablando una cáscara de piña tremenda. Pues este programa, que se llamaba Para Bailar, en Cuba casi nadie sabía bailar. En el interior de Cuba, muy poca gente sabía bailar. Y la gente que lo intentaba, es decir, estaba muy distante de aquella gente que fue clasista. No voy a entrar ahora en calificativos. Y necesitaban que todo se mezclara, que todo se mezclara. Fíjate que nosotros solamente sabíamos bailar música lenta. No sabíamos bailar música lenta y porque eso no es bailar. Eso estaban apretados ahí. Se ponía uno más cariñoso que el calabo. Y entonces aquí hay un detalle que este programa en la televisión con unos animadores que eran unos chavales y chavalas muy lindos, muy simpáticos, muy graciosos. Incluso le metieron que yo recuerdo perfectamente el día que lo hicieron, cómo lo hicieron, le metieron a uno del aparato represivo que hoy es muy popular en Miami para estar dentro de ellos y controlar la situación. Este programa duró como unos dos años. Era un concurso de baile donde las parejas seleccionadas que ganaban una mensualmente, si mal no recuerdo, trimestral, luego la semestral y luego la anual, la del año, que era lo máximo. Entonces a esta gente le ponían distintos ritmos, distintos ritmos para ver si sabían bailar. Entonces algunos sabían hasta el cancán, algunos sabían, otros no, el mambo, muy poco. Pero sí se presentaron chavales. Estos casi todos eran de La Habana y en La Habana era donde más se bailaba en Cuba y mejor también que en el resto del país. Y entonces, bueno, los que se presentaran al concurso o los presentaban, yo de eso no, ahí no puedo entrar. Pero el caso es que en Cuba entonces, en el interior de Cuba sobre todo, todo el mundo empieza a hacer sus pinitos con estos distintos bailes y en las discotecas, en las ciudades del interior de Cuba, donde normalmente se bailaba solo boleros y música en inglés, que sí la permitían poner, además muchos de los que ponían las músicas eran seleccionados por el aparato, porque en todos estos sitios se filtraban mucha gente y había lugares que el hecho de que tú entraras ahí ya significaba que eras un enemigo o un hipotético enemigo de la revolución, porque eran lugares donde se reunían los contrarrevolucionarios. Más por aquellos años, a los alzados contra Fidel le llamaron, a los rebeldes contra Fidel se llamaban alzados, y que la palabra es correcta, alzados, y muchos jóvenes en la ciudad se llamaron a sí mismos y entonces andaban con ropas todas llenas de barro y el carajo, como mismo en una guerra, que por aquellos tiempos también andaba en su apogeo aún el movimiento hippie, pero lo menos que nosotros sabíamos que los hippies también fueron manipulados, que fue un movimiento creado también para activar la contracultura, y nosotros los imitábamos pensando que ellos eran capitalistas, es decir, que odiaban el comunismo, y uno de los símbolos de los hippies era la foto del Che, y bueno, este programa hizo que los cubanos empezaran a coger el lío con el baile, con los bailes estos, lo siento, pero esto que le llaman salsa, que por ejemplo ya sonaba por allá, por New York, allá se habían unido muchos músicos de varios países, y hacían una música preciosa, yo no, estas músicas de Cuba, para mí eso es un laterío, cuando alguien me dice, no, fulano es tremendo músico, alguien que es bueno en música, a mí me da trabajo comprenderlo, pero claro, yo respeto lo que dice el músico, ahora, los efectos y la música esa, a mí no me entra, yo veo más bonita, por ejemplo, la salsa que tocan en Puerto Rico, la del venezolano Oscar de León, que también fue a Cuba, y también fue un golpe tremendo, pero más adelante, ya en los 80, y bueno, todo esto fue una preparación para lo que venía después, pero aquí entra también un programa de televisión que se llamaba En Silencio, ha tenido que ser, que esto iba de un espía, además un actor, tremendo actor cubano, si era de cabrón, era como de buen actor, las cosas hay que decir, el tipo era como un espía que se infiltró en las organizaciones estas de los Estados Unidos, entre el enemigo, y que el tipo hacía maravillas, y bueno, aquello, un James Bond, una bestia, el tipo, incluso el programa este, se dice que se firmaba en Costa Rica, no lo sé, no estoy seguro, pero en Cuba no era, está claro por las imágenes, pero para nosotros era como si eso fuera en Miami, y esto, hasta los más gusanos, pues se llaman gusanos, que para mí gusanos son ellos, no, nadie del pueblo, porque sean enemigos, pero bueno, los contrarrevolucionarios, hasta los contrarrevolucionarios, veían este programa, por lo bien hecho que estaba el programa, y esto causó efectos importantes en la mente de muchos cubanos, en primer lugar, porque te da miedo, porque ves que todos lo descubren, que todos lo saben, que todo se sabe, que quien menos te imaginas es un espía, que es un chivato, que es un agente, que Fidel le llamaba a los chivatos ciudadanos cívicos, la plaza que Batista le regaló, se llamaba la plaza cívica, y Fidel le puso la plaza de la revolución, entonces Fidel a sus revolucionarios, le puso ciudadanos cívicos, que los chivatos más prosaicos que te podían encontrar, casi siempre eran gente sin nivel cultural ninguno, sin escuela ni nada, pero había de todo, había de todo, yo me crié cerca de un juzgado, y uno de mis entretenimientos cuando niño, era ir a ver los juicios, vi tantos juicios, que ya yo no sabía, los años que le iban a echar a cualquiera en dependencia del delito, y había ahí un hombre que le apodaban botana, que a veces no se levantaba de donde estaba el acusador, porque eran cinco o seis juicios con él, porque denunciaba a la gente, hasta porque el caballo hiciera su necesidad en una esquina, es decir, barbaridades, podía uno escuchar de aquel hombre, vi juicios que me marcaron como, como ver que un hijo defendiendo a su madre, agredió al padrastro, y que la madre le dio al padrastro un destornillador para que se defendiera de su propio hijo, cosas así, vi ahí que eran increíbles, ¿no? Y también cosas, cosas simpáticas, cosas simpáticas, como a una mujer que le dijeron, por fin a usted le pegaron en la trifurca, o no, dijo, no señor juez, a mí me pegaron entre la trifurca y el ombligo, esto, esto te lo digo para que no te me duerma, hombre, mira, entonces Ángel, este, este programa, todo esto era una preparación psicológica que se estaba haciendo con el pueblo, porque detrás venía el éxodo de María, estamos, andamos en el año 79, ¿no? y entonces detrás venía el éxodo de María, empieza una persecución enorme contra los homosexuales en las universidades, contra los estudiantes que escuchaban música en inglés, sobre todo el que no quería entrar por el aro, lo expulsaban a punto de terminar las carreras, había, por eso muchos cubanos les da pánico salir de las marcas, porque Fidel incluso a sus enemigos solía atirdar los de homosexuales, era muy común que escucharle decir estas cosas, no, lumpens, homosexuales, escoria, gusano, la gusanera, le llamaba a él a los que mandó para Miami y en realidad fueron a trabajar para él y entonces uno de los métodos para atrapar a un homosexual era buscarle un un cebo, ¿no?, a alguien que que se prestara para eso y esto lo sé porque a veces esa misión la tuvo este servidor y bueno, tuve que ingeniármelas para ver cómo tú le explicas a otra persona que tú no sabes si es homosexual o no que están detrás de él y que él sepa y que él no no se escandalice que no forme un lío porque no sé el lío te lo buscas tú y sobre todo a los profesores a los profesores trataban de ponerle algún alumno que a ver si el profesor intentaba seducirlo y para ver si los agarraban próximos a determinado momento para ya ahí acabar con la existencia de ese individuo casos así hubo muchos muchos tristemente y y entonces las universidades todo se fue preparando fue creando una especie de una base de terror en la población para luego pasar a lo a lo que vendría después que era en este caso el éxodo de Mariel el éxodo de Mariel comienza bueno el éxodo no lo principal que ocurre es la entrada de de un autobús en la embajada de Perú en La Habana si mal no recuerdo esto fue en abril del 80 en los primeros meses también también recuerdo que por aquellos meses a mí me trasladan de unidad me sacan del barco para tierra y a mí me llamó la atención no que que no fui sustituido por otro niño igual que yo sino por tipos que ya que bueno no les permitían tener bigote pero que ya se afeitaban hacía rato porque se estaba preparando ya Fidel sabía que que por algún lado él iba a contaminar el exilio al decir esto tengo que ser cuidadoso porque mucha gente incluso dentro de los Estados Unidos son peyorativos contra los que se fueron por el Mariel pero no ahí iba gente muy decente gente que conocí incluso por ejemplo Marita Padilla que era la viuda de un de uno que fusilaron muy famoso que era farmacéctico y más decente que Marita había que mandarle a hacer yo me crié viendo porque iba mucho a su casa ella era la que nos inyectaba cualquier cosa y viendo la foto que si alguien la busca en internet el boticario la va a ver pues esa misma foto que está en internet estaba en la sala en su cuarto con una velita siempre 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 y su hijo Poli que se fue también para para los Estados Unidos y allá se suicidó después de haber sido en Cuba preso político y todo eso se suicidó porque no no soportó la vida con la cual él soñó incluso por la que intentó escapar de Cuba en una lancha en aquellos años y cumplió unos cuantos años preso el pobre muchacho que era un tipo muy debilito y en la cara se le veía el trauma que tenía aquí hay un detalle importante que hace no mucho escuché en una entrevista que le hizo el gran Fernando Godo político cubano que estaba para unas elecciones para la alcaldía de Jaya Lía si mal no recuerdo este hombre que recomiendo que sea seguido porque para mí es un Martín moderno un caballero completo bueno fíjate si es puro que es raro encontrar un político puro que antes de unas elecciones se atreve a entrevistarme a mí tres veces para que yo hable de estos temas eso dice mucho ah tú lo viste ah bueno pues sabe que no estoy hablando mentira aunque me rasca el pelo él tiene un canal en YouTube ¿no? él tiene un canal en YouTube ¿no? sí 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 ese yo digo que es nuestro Martín moderno él y su compañera Amia eso son dos seres que los cubanos verdaderamente deberían de seguir porque más pureza es imposible ese es nuestro nuestro Martín moderno hay que tener valor para esto que que hizo él y él es muy enemigo del globalismo y ya con eso pues dice mucho pues bueno este hombre entrevistó a un poeta no voy a decir el nombre del poeta porque el poeta me negó que dijera su nombre yo le pedí permiso le dije mira yo quisiera hacer un arreglo en la próxima edición de mi libro La Cruz de Cuba y quisiera nombrar esta anécdota tan importante que tú has contado y me dijo no no bueno las palabras de él fueron por ahora no sé por qué una persona que así como estamos tú y yo ahora narra algo tan importante no me permite que lo ponga en un libro pero bueno el cerebro humano es como es y hay que respetarle el por qué lo haya dicho y yo pienso que es por tal vez porque porque no acaban de comprender que los Estados Unidos es una corporación de Londres y que es un país que no es libre y como el que describe todo todo el desastre cubano hecho por ellos es este servidor pues pienso que por eso no quieren que se les asocie conmigo no sé es como cuando Fidel en Cuba nos prohibía ser amigos de un homosexual de un ladrón de alguien que saliera de la cárcel por todas esas cosas en Cuba por todo nos perseguían y entonces este muchacho narra que él fue de los que estuvo en la embajada de Perú pero antes de esto él intenta pedir asilo político en la sede del Vaticano en La Habana y que no sé si eran dos o tres muchachos los que iban con él y que allí los apartó un elemento de ahí de la sede del Vaticano en La Habana voy a hablar así para no decir ninguna tontería y ser lo más escuento posible con esto pero esto es una de las grandes pruebas que implica al Vaticano en el desastre de Cuba y el tipo le dijo mira váyanse tranquilos porque la sede del Vaticano en La Habana entregó a unos cuantos en sus momentos para que Fidel los fusilara que pidieron así los políticos entonces este hombre solamente les dijo que se fueran y que se estuvieran tranquilos que pronto iba a haber una una salida enorme de que podían apuntarse ahí e irse de Cuba cuando llegara ese momento a ellos les impresionó aquello y bueno próximamente vieron que esto fue posible por el Mariel entonces ya que hay una preparación con el programa de la gente con el programa del baile que ya en Cuba ya este baile remató la mezcla de la chusma con la decencia ya eso fue el remate el remate sabe porque bueno estamos hablando de bailes que son movimientos sexuales en vertical que en dependencia de como lo vea puede ser inocuo que puede dar lo mismo pero en el caso nuestro pues bueno ya después esto fue como como una base para que más adelante viniera el turismo sexual a Cuba y entonces en todas partes por ahí te encontrabas aquí mismo en España camiones con la mulata en tanga bailando y toda esa bobería hasta un cantante español se hizo famoso con la canción aquella de La Flaca y cosas así ¿no? que bueno fue muy para mí fue muy triste ver todo eso ¿no? y ver cómo los cubanos se rebajaron de mil maneras incluso mandando a las hijas a prostituirse pero bueno allá llegaremos entonces ¿qué pasa con la entrada de 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 los cubanos en la embajada de Perú? ya había durante aquellos meses varios autobuses se habían metido en diferentes embajadas y posiblemente y en esa también pero salieron ilesos y y se irían porque pedían así lo político y y entonces ¿qué pasa? que este que no era el golpe que Fidel necesitaba porque a Fidel le gustaban los golpes donde hubiera sangre donde hubiera sangre eso para la parte de que él una de las religiones que él practicaba a veces le pedía sangre y hacía barbaridades con presos o lo que fuera porque Fidel estaba metido en todo lo habido y y por haber entonces aquí ocurre que un los custodios de la embajada disparan contra el autobús que incluso dentro del autobús venían niños y demás pero pienso pienso conociendo a Fidel como actuaba que como mismo su agencia como mismo su gobierno de la Casa Blanca que tiró las torres gemelas que voló el Mayne lleno de negros que hasta un equipo de béisbol había dentro del Mayne cuando lo volaron como esa gente actúa de esa manera y Fidel es su hijo Fidel es su ídolo fue su ídolo fue su criado por ellos y y preparado para para matar siempre no fue el matón ese que se dice en la universidad si mató un par de ellos pero no era ese tipo bravo que andaba en la calle buscando bronca con todo el mundo no 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 era un tipo que mataba sangre fría que sabiendo que a él no le iba a pasar nada sabiendo que la posibilidad era de él de matar y no de que lo mataran a él y entonces pienso que el custodio dispara contra el compañero que estaba frente a él no es que sea un fuego cruzado porque una bala no va a atravesar a un autobús para darle a otro que está por allá no eso es o antes de entrar el autobús o cuando pasó el autobús y que y que como estaban entrando autobuses a otras embajadas ese tipo que estaba ahí seguramente porque aquí ahora sí puedo estar hablando una cáscara de piña pero difícil seguramente estaba preparado para que si eso ocurría que exterminara el que estaba enfrente para que ya con un hecho de sangre ya Fidel poder arremeter contra la gente bueno se llenó la embajada de Perú unos 10.000 cubanos o más estuvieron ahí amontonados durante un tiempo importante pasando hambre haciendo necesidades comiéndose las ramas de los árboles hierba todo lo que esto lo sé por gente que conocí que estuvieron ahí conocí concretamente tres tres porque España sacó 500 de la embajada de Perú y de esos 500 conocí tres y los tres estaban arrebatados es decir fueron gente uno loco completo tirado por aquí por las calles pidiendo comida que a mí me daba mucha lástima además como se parecía tanto un hermano mío y a mí me internecía mucho cada vez que lo veía además era muy noble muy bueno y entonces aquí se crea este esta aglomeración de gente en la embajada de Perú hay quienes plantean que aquí había una conexión es decir también con el gobierno de Perú del momento para que esto ocurriera pero a la vez teníamos en los Estados Unidos un gran amigo de Fidel Castro que es Jim Carter de presidente que el lema era Carter loca a Cuba no se toca loca es homosexual es una de las formas de llamarle homosexual un cubano pato ganso loca y por ahí vaya otra retraída de palabras y entonces el cártel autoriza que salgan los cubanos es decir ya eso estaba más que premeditado por el puerto de Mariel y sale mucha gente decente pero también barcos llenos de verdadera escoria escoria criada por Fidel Fidel vació las cárceles los manicomios porque todo esto iba a arrebatar al exilio cubano entre bailes locuras robos traficantes de droga esto pero hay un dato curioso ¿quiénes son los primeros barcos que vienen a Cuba a recoger familiares o cubanos? pues precisamente de los cubanos que llegaron en el 77 de los cubanos que Fidel recibió en el 77 que él mismo se encargó de apadrinarlos de invitarlos y de todas esas cosas que hace Fidel dicen que el abrazo de Fidel era terrible que el que abrazaba ya se quedaba del lado de él porque era un artista él sabía cómo cómo hacer las cosas ¿no? a mí hay algo que me impresiona de Fidel las veces que lo vi ya te digo yo lo vi a él no él a mí aunque él sí más adelante me consta de que quería convertirme en el general más joven de Cuba esto lo sé porque bueno ya te hablé de que me intentaron captar pero por otra vía pues te llegan estas cosas ¿no? yo fui muy querido por un tipo que estuvo muy próximo a Fidel porque de cierta manera él entendía que yo le salvé a su hijo y entonces esta gente empieza a llegar hay algo ahí que se me fue de pronto se me fue de pronto algo que iba que iba a decir cuando me puse en la anécdota esta gente los primeros dime no digo estabas con los marielitos y que lo llevaban se ha vaciado las cárceles ajá vaciaron pero no pero algo habría un detalle importante que se me escapó hoy no actúe hoy no actúe como el indio del Amazonas entonces esta gente esta gente de las cárceles criminales asesinos pero pero de verdad reconocido todo esto fue para para allá porque querían alterar a los a los Estados Unidos incluso te tocaban en la puerta de la casa y te decían te vas para mariel o cuatro años preso por peligrosidad madre mía fíjate sí señor y mucha gente se negó a irse y Fidel le llamó escorias patrióticas fíjate el irónico este como una cárcel de mujer de mujeres que le puso de nombre bello amanecer la mente de ese tipo era entonces mucha gente bueno se creó una y luego las manifestaciones populares de la gente contra los que se iban la misma policía y esto lo vi con mis ojos porque yo tenía una amiguita al lado de una estación de policía allá en cien fuegos yo era marinero de guerra en este momento estaba en cien fuegos pero por las tardes a veces los jefes me dejaban ir allí a su casa y yo veía cómo llegaban la chusma la chusma lo peor de la ciudad con una conga con tambores y cosas de esas sartenes y la policía misma le daba los paquetes de huevo y de tomates para que y le decían la dirección de quien se había listado para irse entonces esta gente iba y te llenaban la casa de huevo te tiraban hasta piedras y tenías cristales te los rompían bueno un desastre yo me pregunto hoy dónde está toda esa gente porque en el exilio pues bueno ahora todo el mundo es más yanqui que cubano pero y qué casualidad que no hay nadie de esta gente perdona el que se me quiere acabar la batería si se apaga volvemos otra vez curioso que no me fijé en eso antes perdona a ver no se mantiene se mantiene y entonces allá en bueno las ciudades las casas rotas bueno la gente con niños los que se iban con bebés en los brazos que los bebés se hacían caca de miedo ver a un hombre caminando por las calles y toda esa chusma detrás tirándole huevos en la espalda y tomate bueno aquello era gritándole barbaridades si alguno se reviraba pues le pegaban bueno eso fue un desastre enorme el que ocurrió en aquel momento que en realidad era una preparación para echar a la gente bien amargados fuera de Cuba para que odiaran a Cuba y amaran a ese país que que bueno que no es un país que es una corporación de Londres y todo eso estuvo muy 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 premeditado fue muy triste vivir estos acontecimientos una de las grandes suertes que he tenido es la de no haberme visto obligado a ir a tirarle a ninguna casa ni huevos ni tomates porque yo me pregunto por eso te digo porque también en todo esto hace falta una dosis de comprensión y algunos dirán este tipo es un cabrón por decir esto pero a lo mejor el que lo dice es uno que tiró huevo y se lo olvidó porque hermano si te obligan que vas a hacer a mí no me obligaron porque bueno yo era militar pero sí conozco muchos amiguitos míos que hoy están en el exilio que se mancharon las manos es decir que no buscaron ni la forma de evadir eso claro no evadirlo también te convierte en cómplice del que se iba pero pero eso fue fue muy triste y entonces no recuerdo si fueron como 120 mil cubanos los que se fueron que siempre pienso que son más cuando en Cuba te dicen un número en dependencia de lo que sea el número ese puede ser el doble para arriba o la mitad en dependencia de lo que sea y entonces la verdad que fue fue muy triste me recuerdo que por televisión fui al barco donde estuve yo en La Habana lo vi ahí en el Mariel como es custodiando lanchas de estas que venían hasta hasta determinados puntos y ahí fueron asesinos que en Cuba tenía incluso gente que yo conocí que cometió crímenes grandes de violaciones de robo con fuerza de violar a una anciana y robarle todo esa gente echaron para Mariel porque el objetivo era destrozar el rumbo del exilio cubano es decir que que había había una decencia eso que llaman clase y todo esto estuvo muy premeditado y por mucho que me extienda en esto creo que 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 no terminaría esto es como la guerra angola fíjate que estamos a seis años de la guerra angola de un avión que Fidel también tiró tiró al mar todas estas y era en Cuba también en el 78 se celebró el festival mundial de la juventud comunista se celebró en Cuba en La Habana en el 78 que recuerdo esto es anecdótico porque recuerdo que por todas partes estaban recaudando fondos para el festival y llegaron a un cabaret flotante que había en mi ciudad aún no me habían llevado para el servicio militar claro si el festival fue en el 78 estaban recaudando fondos en el 77 y allí llegó la la policía expulsando del cabaret a todo el que no tuviera bebida en la mesa que estos fueron unos años en que bueno a ver en Cuba de pronto en algún sitio había cerveza o refresco y todo el mundo pues tiraba para ese sitio y entonces la cerveza costaba el doble de lo que costaba normalmente y si la policía entraba allí y tú no tenías una cerveza en la mesa te echaban del local porque no estabas consumiendo es decir no estabas aportando al festival mundial de la de la juventud y los estudiantes recuerdo cuando aquella una cerveza costaba 60 kilos que 60 kilos es no sé con qué comparártelo pero bueno un peso tiene 100 entonces costaba el doble 1.20 costaba la la cerveza espero no haber dicho una barbaridad porque los números se me dan fatal es nada bueno amigo creo que hemos hecho un repaso aquí de de los hemos cerrado los años 80 aunque seguramente cuando en los años 70 cuando empecemos con los 80 seguramente habrá que habrá que retocar algo de de esto dicho ahora ¿no? pero es criminal lo que Fidel ha hecho con nosotros cómo nos ha preparado todo cómo ha sido preparado de hecho en el exilio después esta gente sufrió mucho en campamentos donde los metieron sí me acuerdo me acuerdo salía mucho en el momento Bill Clinton que era en aquel momento no sé qué rayo qué cargo tenía no sé si alcanza no sé cómo se llama gobernador eso creo que sí entonces este tipo recibió crearon ahí unos campamentos para no sé si allí o dónde pero él tenía que ver con esto porque Bill Clinton es un gran amigo de Fidel Castro un hombre del nuevo orden mundial directamente él y la señora y entonces allí crearon no sé si allí o en otro lugar pero él era el que apadrinaba a esos campamentos de estos de cubanos que curiosamente la alemana que fue novia de Fidel que trabajaba para la agencia esta y como hablaba castellano pues trabajó con esta gente y ella en el libro de ella narra barbaridades alguien se molestó porque no dije el nombre de ella del libro pues bueno es el único libro que tiene Marita Lorenz y con buscar el nombre de Marita Lorenz van a dar con el libro es que el libro tiene un nombre que no me gusta pronunciar simplemente por eso y entonces Marita cuenta barbaridades que vivió allí entre los cubanos como había gente que venía a sacar cubanitas de allí de estos campamentos y las violaban como allí dentro se mataban los cubanos como un cubano se ahorcó con una sábana y en la sábana con sangre escribió unas palabras para Fidel y ella guardó esa sábana y se la llevó a Fidel cuando ella fue a La Habana posteriormente en los años 90 creo que fue a La Habana ya mayorcita le llevó la sábana a Fidel por lo que decía aquel muchacho que escribió en la sábana el muchacho que se suicidó con la sábana cuenta atrocidades que se vivieron en esos sitios imagínate los depredadores estos que llevaban presos 15, 20 años de pronto verse en un campo de esos sin nada que lo atara y con mujeres y esto esto es muy similar a lo que puede ocurrir en Cuba si los cubanos se liberan con un cambio brusco es decir si echaran a la tiranía porque la tiranía se acobarda y huye y cogen a los Estados Unidos al ejército de los Estados Unidos desprevenido que es el que pudiera frenar todo esto porque la libertad de Cuba tendría que planificarse allí no dentro de Cuba dentro de Cuba es imposible la gente manda a pelear a los cubanos yo digo señores hay que ser de una materia especial para echar a pelear un pueblo que no tiene arma pero aparte no tiene arma no tiene comida no tiene reserva porque la gente creen que Fidel no comía en la Sierra Maestra la gente no sabe que Fidel tenía una nevera de lo que nosotros llamamos brillantina en la Sierra Maestra que se la puso allí su agencia que Fidel vivía comiendo carne asada puercos asados Fidel vivía de fiesta porque se lo prepararon todos nada los cubanos quieren imitar a Fidel es decir hay que sublevarse porque se puede eso es complicadísimo y como lo logren se matan los unos a los otros porque ese pueblo no está preparado está más preparado para lo malo que para lo bueno y no hay disciplina para decir un comportamiento o ante ante el desastre no hay nada de eso todo eso eso sería una victoria a corto plazo a corto plazo y entonces sería un desastre el retroceso que eso tendría en un segundo terminarían los cubanos llamando a la dictadura porque esa dictadura es la que tienen los cables para mantener a los cubanos aunque sea con el vasito de agua y el granito de arroz que todo eso le llega a la dictadura desde los Estados Unidos curiosamente si hay un bloqueo si hay un bloqueo pero ellos los malos de la película saben cómo tienen que mantener a los cubanos en esa con esas dosis a lo cual ellos llaman mantenimiento para que el pueblo no se dispare los cubanos no se preguntan de dónde si hay un cambio aquí de dónde sale petróleo si se huyen los que trabajan en los acueductos que todos los acueductos tienen 500 años y están todos remendados quién hace llegar el agua esa que llega a las casas cada tres o cuatro días quién las hace llegar dónde vamos a beber agua porque las ciudades son una trampa y Cuba es un experimento pero bueno hermano no sé cuánto tiempo nos hemos pegado vamos bien una hora y once minutos está bien lo que hemos hablado pensaba que más tiempo no lo calculas en una hora lo suele decir todo pues nada Nelson pues ha estado muy interesante como siempre y está bien que vayamos conociendo ya hemos entrado mucho ya tenemos cierta idea de lo que está pasando de lo que pasa lo que pasaba y lo que está pasando en Cuba ¿no? y ya nos irás contando más porque esto es largo esto la historia es de de Cuba son de dichos 70 ¿no? son 60 años ya ¿eh? porque Fidel Castro Fidel ahí yo me ahí yo me perdí cuando te empecé a hablar de de 1848 después lo del es decir la guerra de independencia pero para mí esta fase de la revolución comienza en el año 33 es decir con Batista con Batista que estamos hablando no sé estamos rondando 90 años tenían todo preparado ¿no? Batista era como el precursor es que Batista era el cabeza de Turco que que necesitaba que comienza todo esto de hecho de hecho la la migración mayor comienza hacia los Estados Unidos cuando Batista en el 33 da el golpe de Estado al nacionalismo de Machado y ahí empiezan los cubanos a irse para los Estados Unidos porque ya empiezan a sospechar lo que está ocurriendo porque ya Batista no lo ponen de presidente en ese momento porque no tenía documentación no no aparecía en los papeles como Rubén Saldívar no como se hacía llamar y hasta el 39 pero va pero ya a partir de ese momento el país quedó en las manos de Batista que Batista aquel día se hizo coronel en un día y luego pues bueno general y todas estas cosas que los los escritores estos de pago enarbolan que eso es una maravilla yo estoy leyendo hay un libro de esto que defiende a Batista y es que alucino en colores alucino en colores como puede hasta decir que Batista fue un presidente constitucional después del golpe de Estado es que es que son alucinantes merecen el aplauso estos muchachos evidentemente los crió Fidel que era una estrella en estas cosas y entonces Batista se queda al frente de Cuba se queda al frente del ejército en el año 33 hasta el día de hoy es lo mismo porque ese ejército más adelante pasaría a las manos de Fidel en el 40 es que lo ponen de presidente que es cuando allá en Colombia se escandalizan al ver a Batista de presidente en Cuba se mete cuatro años no quiso seguir porque no podía seguir entra otro que era más de lo mismo que él aunque dicen que se tuvo que ir por problemas con el que entró mentira se fue para Daytona para el lado de Rockefeller a planificar allí con Fidel todo lo que venía después que era un chiquillo Fidel y estaba más metido allí que en Cuba y entonces ya después que pasan unos años que ya la agencia central estrena Fidel en el Bogotazo y en Caramba pues ya en el 52 Batista da el golpe de estado porque él incluso estaba si hubiera sido de verdad el ídolo del pueblo no tenía por qué dar un golpe de estado porque hubiera salido presidente pero aunque fuera verdad tenía que dar el golpe de estado porque el golpe de estado no es la pregunta es la respuesta a lo que Fidel hizo después así era un tirano podían derrocarlo porque era un tirano no claro 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 y claro y los Estados Unidos tanto apoyaron a Batista como apoyan a Fidel cuando lo tumba pero no exigen que ponga a Prío que era el que estaba que Batista quitó es decir que todo son cosas no queremos ver no queremos ver porque lo correcto es si Fidel vino a liberar a Cuba y a que Cuba siguiera su rumbo democrático lo correcto es que le dijera al presidente que Batista quitó oígame usted vuelva a ocupar su puesto en el palacio de hecho ese presidente se presentó en el palacio y se pegó en el palacio unos días y cuando vio que era ignorado dijo me voy de aquí porque él apoyó a Fidel también él apoyó todos los movimientos que tendieran a quitar a Batista pero el tipo dijo me voy de aquí porque lo que me van es a fusilar Fidel me está ignorando fue cuando se dio cuenta y se arrepintió de haber de haber apoyado a Fidel que lo apoyó con mucho dinero pero no con toda la barbaridad de dinero que Fidel tenía para para hacer la revolución que incluso a México lo fueron a despedir hasta hasta gente que tenía familiares que estaban en el gobierno de Batista al yate lo podían hundir en el mar y nada de eso es decir y porque el yate no se metió en otro sitio más cerca de México en relación con Cuba porque tenía que ir al lado de la base naval de Guantánamo porque allí le facilitarían todo le facilitarían todo hasta una emisora de radio que Fidel le llamaba Radio Reverde le pondrían allí se grabaría en la sierra las conversaciones de él del Che de Camilo y todo esto iba a la base y de la base lo mandaban a Venezuela y un emisor en Venezuela estaba obligada a a a a hacer la la transmisión esta para todo el Caribe y que lo escucharan en Cuba y la gente a nosotros a de todo es mucho lo que nos han pedido es que era imposible analizo imposible chico o sea era una emisora pequeña era imposible que transmitiera para todo el Caribe eso es una locura eso no se lo cree nadie o sea él simplemente grababa las cosas y desde una sierra donde no hay y desde una sierra donde no hay electricidad ni nada ni antena era un eso pero pero el trabajo de inteligencia fue mayor que que la inteligencia del pueblo y todo esto amaestró al pueblo yo soy capaz de comprender a cualquier cubano es decir a quienes no comprendo son a los títeres de la tiranía que hay mucho sobre todo estos que desde los Estados Unidos manipulan a las masas que son unos cuantos que son unos cuantos que hacen este trabajo que estás haciendo tú esos si no no los puedo comprender solo puedo comprender que lo hacen por dinero porque han sido seleccionados para entretener a los cubanos porque porque a los cubanos hay que entretenerlos porque como los como los cubanos de verdad caigan en lo que tienen que caer hombre el nuevo orden se apoya en un segundo porque es imposible y luego la cantidad de cubanos que hay que hay en el exilio que desde que yo nací estoy escuchando que hay un millón y medio no chicos en el exilio hay más de cinco millones de cubanos más de cinco millones de cubanos desde hace rato porque es que constantemente hubo años en que era muy complicado salir pero siempre alguien salía pero en los últimos en las últimas dos décadas todos los días una barbaridad de cubanos lo que sale de Cuba ¿sabes? de una forma o de otra pues bueno Angelito aquí estamos para la próxima hermano ha sido un placer y muchas gracias por todo Nelson nos vemos es mío gracias voy a parar esto gracias 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 por ver el video.